vámonos, vámonos que están en el pizarro ¡Fuiste vos, cabrón, lo quisiste boicotear, lo quisiste boicotear, yo lo sé! ¡Eres tú! ¡Fuiste tú, sí! Lo quiso boicotear, dijo, no, viene Sandra, la esposa ¡Qué malabona! ¡Bueno! Igual fuiste vos, no pasa nada, yo te juro, no lo enteré a nadie Se va menos de la madre, se lo vio... Por ese palpitar que tiene tu mirar yo puedo sentir que tú debes sufrir igual que tú cometió por esa situación que no hubiera razón sin permitir pensar en que me concluí el drama singular que existe entre los dos será tanto singular tan solo una amistad mientras en realidad se agita la pasión que morda el corazón y se lo obliga a callar yo te amo yo te amo yo te amo Nadie yield de la obviously de la especie de la fin aunque no hemos estado tratando tratando de decir tal vez será mejor pero de mejor que me marche yo, te ir cual no me va a hacer mas lo tal que me va ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!